¿Ya se enteraron? ¿Juan Guaidó, el que es supuesto presidente interino de Venezuela? Pues, ¿qué creen? Ya no lo es, porque ya venció su plazo para el que fue electo presidente interino de Venezuela. Así que Juan Guaidó es ahora, como Maduro o un usurpador de la presidencia interina, o como Maduro ya podemos decir que es un dictador interino. Porque si jugamos en esta misma fantasía legal en la que Juan Guaidó se pudo autoproclamar presidente interino de Venezuela, pues sucede que según esta misma fantasía legal, ya, ya no lo es. Y ¿saben qué? Ya también algunos países de Europa, entre ellos Alemania, por este hecho han empezado a desconocer ahora a Juan Guaidó y a sus embajadores. Finalmente expiró su presidencia interina, no logró convocar elecciones, y ahora Juan Guaidó se encuentra en el limbo legal fantasioso. Esa es la realidad. Es increíble, la ridiculez que les voy a contar. No se la van a creer, pero es una realidad. Estamos en ese terreno de la gigantesca ridiculez. La ridiculez, este, y obviamente abausallamiento del orden constitucional allá en Venezuela. Y no por Maduro. Si Maduro se portó mal, vamos a llamarle así, con la asamblea constituyente, con las elecciones adelantadas, etcétera. Bueno, Juan Guaidó ha sido mucho peor. Y vamos a recordar cómo arrancó la crisis. La crisis arrancó un 23 de enero, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Y de esta manera, precisamente, el 23 de enero, y vale la pena recordar la fecha, así juró, juramentó como presidente encargado de Venezuela. Esto es muy importante, porque jurar es un acto legal. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actación basada en nuestra Constitución, ante Dios, Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. 23 de enero. Juro, y lo escuchamos, invocando la Constitución Bolivariana de Venezuela. ¿Qué artículos? Aquí lo pone. Fueron artículos, el artículo 233 y 333 de la Constitución. ¿Qué dicen esos artículos? Esos artículos dicen que Maduro no es presidente, porque como surgió de unas elecciones fraudulentas, entonces, cuando juró y empezó su primer periodo, su segundo, tercer, pero no sé qué periodo de gobierno, el pasado 30 de enero o algo así, fue el 20 de enero, creo que arrancó su periodo de gobierno, como es un, repito, presidente surgió de un fraude, entonces como que quedó vacante la presidencia venezolana. Y entonces, según la Constitución, bueno, como queda vacante, el presidente de la Asamblea venezolana, pues, jura como presidente encargado. Estoy hablando de la fantasía constitucional legal, pero bueno, finalmente estamos moviéndose en eso. Entonces, jura el presidente, como presidente de la Asamblea venezolana, es encargado y tiene 30 días para convocar elecciones y entregar el poder. Esto es importante. 30 días del 23 de enero, cuando juró, como lo vimos ahí, como presidente encargado, porque supuestamente no hay presidencia ahorita, porque Maduro no es presidente, y 30 días. Así que el 23 de febrero, pues, expiró su cargo. ¿Y qué pasó? Pues, nada. Finalmente, como sucedió con Maduro, bueno, Guaidó llegó el 23 de febrero, llegó y pasó y sigue como presidente interino encargado de Venezuela. Incluso, empezaron algunos periodistas a señalar muy grave el comportamiento de Guaidó. No veo al diputado Guaidó con intenciones de entregar el cargo al presidente interino que subió basado en la Constitución, el artículo 233. Pasaron los 30 días y se ha venido haciendo el loco. Quiere eternizarse Guaidó en la presidencia interina. O sea, quiere ser un dictador interino, por así decirlo. Otros más, ¿no? Si Guaidó se fue de Venezuela, hay falta absoluta, hay vacío de poder, puedo autoproclamarme. ¿Por qué esto? Porque finalmente Guaidó sucede que, ¿se acuerdan que Guaidó salió del país? Salió del país y sin permiso, entonces, por así decirlo, quedó vacante la presidencia interina de Venezuela. Entonces, bueno, entonces si ya sale de Guaidó se quedaba vacía la presidencia interina, entonces, ¿qué onda? Es puro absurdo, pero estamos en ese terreno. ¿Qué ha sucedido para subsanar el hecho de que Juan Guaidó tomó protesta el 23 de enero, estamos a 27 de marzo, y sigue diciéndose presidente interino, y no ha convocado elecciones, obviamente rompiendo toda la Constitución y el orden legal? Bueno, pues, el propio Parlamento Venezolano, que precisamente le dije a Guaidó, desestimó el plazo de 30 días correspondiente al artículo 233 invocado, y aprobó una ley del Estatuto para la Transición. ¿Y qué dice? Que esa ley finalmente le da una especie de una dictadura interina a Juan Guaidó, literal. El Parlamento Venezolano, que ahorita con toda la oposición, le regaló a Guaidó ser dictador interino permanente. Sí, como le están escuchando, no es rollo, ¿no? Con esa ley señalan algunos estudiosos que violenta la Constitución se le permitió extender el plazo, en ese supuesto es un dictador. Así que ahora son 12 meses que voy a ser presidente interino, pero extendiéndoles de manera indefinida. Pues ya qué? Que sean 24, que sean 36, que sean 48 meses. Ya qué importa el orden constitucional. Y lo está haciendo, ojo, Juan Guaidó. Esta serie de contradicciones absurdos, increíblemente, este, ridículos, obviamente, es difícil de explicarlo. Vaya, si es difícil, pero es difícil de defenderlo. Porque si es difícil explicarlo, imagínense defenderlo. Y hace unos días, precisamente, Elliot Abrams se enfrentó a los reporteros que cubren la fuente allá en el Departamento de Estado, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y le preguntaron eso. Oye, ¿qué onda con Juan Guaidó? ¿Ya no es presidente y vamos a escuchar los malabares que hizo Elliot Abrams para defenderlo indefendible? ¿Puedes explicarle a nosotros el artículo bajo el cual el señor Guaidó declaró a él como presidente? Se dice que se ha expirado el último mes. ¿Puedes explicarle a nosotros? As to the Venezuelan constitution, the National Assembly has passed a resolution that states that that 30-day period of interim presidency will not start ending or counting until the day Nicolás Maduro leaves power. So the 30-days doesn't start now. It starts after Maduro. And that's a resolution of the National Assembly. I was elected for four years to be president and then two years in you changed the rules so that your term didn't start you know hasn't even started yet. Well you don't get a vote because you're not in the National Assembly. Does the U.S. view that as constitutional under their system? Yes. I mean we're taking the National Assembly is the only legitimate democratic institution left in Venezuela and their interpretation of the constitution as you know is that as of the date of this alleged term for Maduro the presidency is vacant. but they have also said that that 30 day period starts when Maduro goes. So Valida is the interim president of an interim that doesn't exist yet? The 30 day end to his interim presidency starts counting because he's not in power that's the problem. Maduro is still there so they have decided that they will count that from when he actually is in power and Maduro is gone. I think it's logical. isn't interim president but he's not able to exercise the powers of the office because Maduro still is there. Ya se bien y cómo defender el otter vamos pero sin embargo esto tiene efectos ya en la política real y por lo pronto ya el gobierno alemán pues empezó a decir saben que Guaidó ya no eres presidente interino ya terminaron los 30 días siguen las cosas igual y desconoce el gobierno alemán al embajador de Guaidó en Venezuela no este ojo es muy importante y ojo Alemania si había reconocido a Guaidó y ahora lo desconoce y ya seguramente después va a desconocer a Juan Guaidó porque este es un hecho muy importante no Alemania dice no pues ya ya acabó tu presidencia interina nunca convocaste selecciones sale me quedo con pues maduro el que sigue ahí al final fue un chiste no y lo cierto es que vamos a ver como los medios han empezado a degradar poco a poco a Guaidó decían ah el presidente interino bueno ya no es presidente interino 24 horas que es un medio este chileno le dice a Juan Guaidó el líder opositor pidió la vigencia del estado de alarma cuando Guaidó declara alarma por apagón que paraliza Venezuela líder opositor CNN y si el apoyo público de Rusia al gobierno del presidente Venezuela Nicolás Manuro vienen momentos en que el diputado Juan Guaidó encuentra cierta resistencia diputado Juan Guaidó bueno Reuters todavía lo degradó más están a ese lado solos se desmorona todos los días la ciudadanía no los quiere los rechaza los odia porque es lo que han recibió de ellos odio agregó Juan Guaidó un ingeniero de 35 no o sea la verdad es que ya se pasan y obviamente hasta el propio departamento de estado tienen que hacer este grito de ridículos señala hey dígan y diciéndole todo a Juan Guaidó presidente interino porque sigue siendo presidente vamos a ver ese ridículo que también hacen en la secretaría de estado pero hemos notado en la news coverage que algunos outlets están incorrectamente referen a Juan Guaidó como el oposición líder o el self-proclaimed presidente niña es correct millones de americans y más de 50 países reconocen Juan Guaidó como el presidente de Venezuela así a refer a Juan Guaidó anything what interim president falls into the narrative of a dictator You're complaining because news outlets are calling him by a title that you don't think that he could have? Not a complaint I'm pointing out just trying to correct Well it sounds like a complaint to me and that seems pretty weak sauce I don't understand what your problem is I mean He's the interim president and we don't want to Well you consider him to be the interim president and as you say 50 other countries outside recognize him as the interim president but there are more than 190 members of the United Nations so your 50 countries is not even close to half of that Is that correct? We are supporting the constitution of Venezuela and the people of Venezuela with the Venez we're supporting the Venezuelan people here and so the United States it's the time to act in support of democracy and so those are the malabares that have to have the gringos to sostener Juan Guaidó of all is relevant to señal that Juan Guaidó no is president interino según sus reglas and ojo lo más importante que un país muy importante como Alemania ya lo desconoce precisamente por esto porque se terminó su periodo de presidente interino así que ahora si quieres decirle Juan Guaidó Juan Guaidó o sea queremos hablar de él hay que decirle dictador interino bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean si quieres anunciar tus productos servicios o aplicaciones en este canal o en el chapucero manda un whatsapp a este teléfono o un correo a esta dirección electrónica para que te mande una cotización pero te aclaro estos contactos son únicamente para publicidad